¡Hola! Creo que si intento controlar, ese rayo me... Me frena Cuando este se dé vuelta, capaz podría Necesito eso, que apague las cosas ¿Qué pasa? Que vengamos acá Bueno, no funciona Más rápido, ve que pasa Invisibles Podría matar al de arriba, para por lo menos tener uno menos Y de última, si me vuelvo a hacer chiquita, me van dando el pisilo otra vez Capaz que podríamos ver para qué sirven los pinches, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sabemos Espera, puta ¿Cómo va a pegar así? ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Oh! ¡Dura! No sé que yo Había acabado de seguirme Se cayó ¡Para, para, para! Primero acá Aquellos prefirieron ahogarse antes de enfrentarse a mí, mira Paso, me curo un poco ¿Esto es tiro para algo o no? Claro sé Bajemos ¿Murió? ¿O no? Yo creo que sí Sin cadáveres hay No Yo no sé si no queda el traje solo encima No, ascensor, espérame Volvé No No ¿Rompiste? No, no No, no 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 Delivery de monstruo y cadáver ¿A dónde va esto? Ah, por eso no venía más Vamos por aquí, por aquí, por aquí Opa 3, 3, 3, 3, 3 ¡Oh no! Dios, no lo había visto ¿Cómo que se puede pasar por ahí? Ya tengo que perder algo de vida, creo, en el proceso ¡Uh! Pensé que no había haber ahí ¿Estás? ¿Estás muerto ahí? ¡Oh, por Dios! ¡Santo! ¡Uy, no! No puedo pasar Tengo que hacer sí, o sea, amarillo Voy a tener que morir ¡Ven, arriba! Amarillo, pero no rojo Ahí está a punto ¿Había algún lugar que podía Cargar energía o no? ¿O no? Vengan, amigos ¿De qué cabía? Ah, creo que ya pasé Ah, sí Está esa cosa ¡Auch! No, no me voy a venir con lugar Cuando tengo energía Me gustaría tener Me parece que no la preciso Podría ir a matar a esos Ya que estoy Pero ahora Vuelvo a A recargar Me vio ¡Ay! Pasé largo ¿Qué pasa? A ver ¿Qué te pasa? Listo Ya son dos menos Bueno, necesito el ascensor Con más razón He pegado a la pared Al techo, digo Esto lo va Bien Ahora sí Vamos Sin corriente eléctrica Evidentemente No la debo precisar Oh No No entro ahí, ¿no? Sí Mejor, ¿no? ¿Para qué la vamos a dejar ahí vivo? Cuatro Cuatro No, ese grillo no lo podemos pasar Ya sabemos que no Así que tiene que ser por acá Uh, otro poder Capaz me dan algo Para contrarrestar al grillo Con explosivos Keratosis Una Una capa de keratina Bueno Supongo que es defensivo A ver A ver si con eso podemos Pasar el grillo Opec Oso Son muchos No vale Me caigo Lo destruí de una Wow Estos son los píos ¿O no? ¿El arrojle? Soy un monstruo Escapado de un laboratorio Ouch Va a pegar Shit Shit Ouch Oh no Eso no es bueno ¿De dónde sale este tipo? Fue reinicio No Todavía mañana no El cinco Podríamos hacerles De ese escudo De keratina Para Para que no nos rompan Tanto Lo he dicho ¿Qué es lo que pasa? Mariana ¿Crees que van a estar más fáciles? Pero no lamentaban el daño Y las Y la vida Y los bichos Y todo eso Usando creo Dos veces Pero es doble creo Se anulan entre sí Entonces es que sí sabes ¿Entendés? Es como decir Doble negación Es decir No sé cuánto Tardan en perder el agro Intentante ver Si me puedo estrolar Contra la ¿Por qué sigue teniendo La cola del robot Algo así? No ¿Viste que cuando vos En una oración Escribís Doble de negación Es que en realidad Es que sí No fueron todos Mañana estarán más fáciles Creo Después Disposite los nerfs Estarán Creo La puta Que lo parió Basta Basta Me cansaste Nada más corriente Gracias Por la duda ¿Qué pasa? Eso es mío Podría generarme o no No, no, no Vamos así La última vuelvo Destruílo Mierda Sí Hay que regenerarse No, está otra vez La próxima vez Que vea un safe No me dejen irme Sin guardar Please Earth Calmado Yo me fui Esto no salió También ¿Qué hacía este Con la E? Ah, le empujé Ese Esta vez me sirve Oh, no Estaba vivo Todavía Mierda ¿Por qué no guardé antes? Dios Posa tan mala ¿Qué querés, bicha? ¿Terminó el lavarropa? Bueno Colgá la ropa ¿Qué? ¿No podés vos? ¿Cómo que no tenés pulgares? ¿Sí? Hoy hace frío Hoy no te voy a decir que no Hoy no estás, loco Retirada Uy, me pegó What? ¿Qué es ese rasgo? Ay, no puedo subir Uy, 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 uy A ver, si ya se fueron de agro Uy Vamos a esperar acá Contra la esquina Un ratito A ver, ahora Uy Claro, no soy más roja Qué boluda Estaba esperando que salga No salpone Uy Ocho Uy Ocho Eh, esta esquina me gusta más Jeje, canta como le puedo dar toda la vuelta al generador Que colgante, vuelvan, tengo miedo Te arruin alcanza, las ametralladoras Me va a ver el de arriba Esto uno menos Ahora sí Ahora guardo No me olvido esta vez ¿Veo por acá? Ay, me caigo No Ay, lo maldito Va a decir que no Que me ahumó un culo Se siente genial Uh, acá hay otro de estos cosas Queda uno nomás yo Ahora, eh Hemos encontrado bastante difíciles algunos encuentros, eh El boss final debe ser Si es que tiene, ¿no? No, pero por acá Espera, espera Porque había un grillito allá Y A ver, a ver Estoy roja, sí Ah, no, no Pero pensé que Pensé que eso era un túnel No, nada que Nada que Esto vamos Ahora para dónde Para abajo, supongo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace eso de repente? Bueno, tomemos el ascensor otra vez, muchachos Ahora puedo pasar por acá Claro In your face Puedes creer que me equivoqué Porque debería haber tenido que ir Yo creo Por ahí arriba Ah, no Escapa Esto lo puedo ahora empujar Eso es de amarillo Eso es invisible ¿O qué? ¿Ves lo que puedo hacer? Vamos a ver qué hay por acá Cada uno de esos va a sacar Cinco drones Como pasó hoy Uy, ¿qué es esta puerta? Mirá Uy, va a estar rejebito Veamos qué hace la palanca Ah, debe subir el ascensor Este ascensor Esa puerta será para pasar Traigamos el ascensor Debería en algún lugar Dejarme Soltar biomasa Para hacerme más chiquita Aquí y aquí Bueno, desapareció un grillo Al menos Pobre grillo Ah, podría volver a agarrar A un robot Con uno de estos Y hacer desastre ¿Qué? ¿Se te ande parando Entre yo Me parece hoy ¿Cómo te sentirías Haciendo JTP? Que te manden un TP Cuatro minutos Antes del cierre Soy JTP Y mis alumnos Mandan A veces cosas Después del cierre Empiezan a llorar Que les den más tiempo Que no llegaron Que no había internet Que el perro Me mordió los cables Jefe de trabajo Trabajos prácticos He recibido De las excusas Más estúpidas Es más Una vez Les hemos extendido tiempo Y ya estaba tarde Una Una alumna Dos semanas tardes En un trabajo Uno en otro Y le extendimos tiempo No, tres semanas tardes Y no pudo cargar Las cosas Porque un día Estuvo sin luz Era más chistoso Que ella me había mandado Un correo Pidiéndome más tiempo Porque ya los tenía Hechos Y no los podía subir Y una semana después Me dice No los pude subir Porque no tenía luz Y fue como Rilly Era con el pie derecho Ahora No hay nada No sé Bueno, yo no puedo pasar No puedo bajar De acá Ah, sí Así que Cuatro minutos antes De cierre No es nada Por lo menos Lo mandaste Antes de que termine El tiempo Si son De cada alumno A cada dura No lo mato Me parece que algo más Tenía que hacer Con ese tipo A ver Veamos Si puedo pasar Esta parte Me da un miedo Está todo desactivado Acá Ah, sí Ah, chau Nos vemos Son cosas que te pueden pasar Que te Que te olvides de Es más Hasta les dije Si se olvidaron De subir el coso Avísenme Y ahí fue cuando La chica se dio cuenta Que no había entregado Ningún trabajo Desde que había arrancado El año En junio Y la materia Empezó en marzo Y encima Después me viene con eso Que un día Como un día No tuvo luz No los pudo subir Ah, bueno Está bien Y le respondí Le dije Si, no te preocupes Te pongo dos días más ¿Qué le vas a decir? Así van a ser De profesionales Después ¿Te imaginas, no? Diciéndole a tu jefe Si, tengo el trabajo Atrasado tres meses Pero como hoy No tuve luz No lo pude entregar Si Justo Así que la verdad Me da lo mismo Cada uno Sabe lo que hace Con su formación Oh No lo vi Porro Pero la vida Se agafa Antes de morir Trágicamente Estaba vivo ¿Cómo no me avisaron? Soy exactamente Bueno Pero vos fuiste a la universidad Porque estamos hablando De la universidad Y uno va a la universidad Por elección propia ¿No? Como la escuela Que te obligan a ir La escuela es otro tema Porque ahí te obligan a ir Entonces Que vos seas malo en la escuela No significa que seas malo En tu trabajo Porque probablemente Tu trabajo te guste Mucho más que el colegio Esa sería la onda ¿Sirve algo eso? Así que sí Yo en el colegio No estoy totalmente de acuerdo En no romper más tanto Las bolas los pibes Así que aprendan Yo qué sé Responsabilidad O cosas por el estilo Pero Conocimiento en cuanto a materia No sé si sea tan tan importante Es como cultura general Está a punto de salir Un bicho de ahí O me parece a mí Ok ¿Querés ganar a venir Este de una carrera? Acá tampoco aplica Acá creo que por culpa De que los universos Son gratuitas Termina habiendo Demasiado profesional Entonces En algunos ámbitos No en todo Son mejor pagos Los oficios Que las carreras Profesionales Por el Que hay más Si vos tenés más No sé Más ingenieros Que plomero Más vale que gana Mejor un plomero Es una cuestión De oferta y demanda ¿No? Por ejemplo Voy a dar un ejemplo No, no A vos no Cuatro minutos antes No es nada Lo entregaste antes De hecho A mí se me hacen reír Tengo un alumno Que hace eso A veces me da lo mismo Ya te estaba diciendo Que si me piden Extensión de tiempo Lo desextiendo Pero A veces me inventan Escusas Que claramente Es mentira ¿Entendés? Un alumno Directamente me dijo Profe se me olvidó ¿No pude dar más tiempo? Sí Fue como Sí, obvio El tipo no No sé qué toca hacer Ningún problema Si es el tipo Me olvidé Fue como que Me olvidé Puede pasar Pero de ahí Decir cosas Como que Un perro Me mordió los cables No, para Para Después cuando se quieren Conectar a Facebook Se conectan en dos segundos Por más que no tengan Internet en la casa Bueno, voy a volver No sé qué tengo que hacer Acá Pues me he perdido Otra vez Cubro perfectamente A la Ophanie Claro Bueno También es igual También Santa Yo que sí Depende del caso ¿No? Pero a veces Uno confía más en su familia Que Que gente random ¿Qué más podía hacer acá yo? Hay algo que no estoy viendo Bueno Que porque juega Argentina Me han dicho Sí No venía a la clase Juega Argentina O podemos mover el parcial El día anterior Juega Argentina Me lo han dicho Sí El día anterior O sea Y si gana Voy a emborrachar Y si pierde También Así que no puedo rendir El otro día Me lo dijeron Y cambiamos La fecha Es como que Salió la Espa Eso nunca me pasó Todavía Pero Pero si llega a pasar Te juro que Está bien Vistiendo el tiempo No sé A menos que Ah Capaz Puedo atraer la explosión Acá Y Abra eso Ahora como no me vuelvo A hacer rojito Mierda Estoy dejando Mi Sustancia Por todos lados No sé ni qué es Que no son Tu familia Ah Bueno Eso de ganar millones No sé Los que yo conozco Que trabajan Con sus familiares Casi siempre Cobran menos Porque es el negocio Familiar Esforzate Pero bueno Sí Pero bueno Sí Nada que hacer Y acá Probablemente Puedo hacer lo mismo ¿No? Lo traer hasta acá No llegó Bueno En realidad no llegué Pero Gracias Estuvo a piedad de mí El juego No puedo jugar Han venido Con esas cosas La clase No sé No sé No la suspendo O sea Si juega Boca Si argentina Juega La misma hora De la clase Sí Pero si es Un equipo No Después Pedile a tu compañero Lo que hicimos Hacer lo que quede O nada Llegó al sub Hay un montón De información En internet De las clases O sea Si te perdés Una clase No No te va a pasar Nada Me encanta ver Como que sea Un coso explosivo ¿Cuánto invad a Rusia? Aguanta pa' aquí Un búnker Uh Me metí al búnker Me encanta como Me tordeo en el enchufe Con Bueno Ahí venía Adentro del agua Y no pasa nada Claramente Estoy bastante Inmortal Acá tengo Para dejar Biomasa Y esto probablemente Para pasar Por ahí ¿Poder nuevo? No Sí Tengo que pasar Invia ahí Chiquitita No sé si ir Para ahí O mejor Subir Ah Ahí arriba Que hay Una palanca Y página Ah Esa palanca De activar Este láser Y este El ascensor Ya Me cago El plan Va a ser Agarrarlo Distraído Así no Mentira Lo dispareante Que saca el escudo Está engañando Esto Está chocando Con la palanca Mi tela de araña Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Por el ascensor Mejor no Me van a cagar A tiro Tengo Tengo Re poca vida Me voy a cagar Muriendo Seguramente Tengo que buscar El núcleo ¿Qué hay acá? Oh Ah Nunca viene mal Llenarse ¿Y esta paqueta? No Podemos que no puedo subir ¿Se murió? ¿Y ahora? No sé Subo Zafate Menos mal Quede acá No sé Bajemos Uh Acá tengo que ser rojo Había un coso Para la ascensora Acá no No anda Este Es este No anda Este también lo cambia Pero basta Puedo viajar De una ascensora No No me salió No Lo perdí ¿Qué onda? Me salía más fácil Cuando era Gigante ¿Qué es eso? No sabemos No, mirá Este rojo Mirá la barra de arriba Ahora tengo seis bocán En vez de tres Y No Eh ¿Cómo hago? No estaba prestando atención Creo que ¿Se abrió algo acá? Dios mío Es muy difícil pasar ahora Es capaz O lo más grande No sé Mirá la Ahora tengo arpones Es que tú no sabes Lo que es hentai Por si le querés explicar Vos ¿Para encontrar? Te leo Hay algo que no estoy viendo ¿Se abrió acá o no? No, igual eso me sube ¿Qué gana con eso? Nada Eso no lo puedo romper Ah, capaz Espera ¿Eventualmente se rompe eso o no? Ah, ok Bueno Espera Parece que el cadáver ese Te lo tengo que usar Voy a intentar Lo que pasa es que Con los cheats Con los cheats que usan ellos Se puede Con los cheats que usan ellos Ese ángulo del arma Yo No, vos Él dijo que no sabía Que era gente Y Nadie le quiso explicar No, por acá no Yo esperando Baje solo ¿No? Hace Sensor automático Ahí está Estamos hablando Que soy un bicho Con tentáculo No sé cómo Bueno, de ahí salimos Al hentai Por el tema Los tentáculos Y Nada Descato Hijo Que él no sabía De qué era Ay, se trabó todo Ahí lo explica Ah, mierda Encima Masta Tenía toda la explicación Bien Shit Salí De ahí Me falta matar uno solo Con arma Ok Eso no lo sabía Cosa de diablo Ahora también Me consumo Cosas radiactivas Pero rompe eso No, vi que no fui todo así No te puedo Poliqueira Puedo crecer Un segundo Tentáculo ¿Qué decías? Que apriete Uy, lo vi No apareció Botón en la pantalla No sé ¿Alguien vio el botón? ¿Me voy a captar? ¿Evo capaz Siendo rojo O siendo No, está muy lejos La palanca No voy a poder Casi La verdad ¿Por dónde voy ahora? ¿Por acá capaz? Ay, no pasó Ayuda Estoy gordita Ya está Rompo todo y paso ¿Cuál es? Ahí está el reactor Acentáculo Prensil Pero ¿Apareció un botón? ¿Para apretar? ¿O no? Bueno, en realidad Hubiera aparecido también La pantalla Que es el otro Que no encuentro ¿Por qué se abrió? Yo me fijé Acá Sí, acá No, capaz Acaba de hacer lo que vos decís Entonces no tenía Entonces no tenía Nada Palas infinitas Corre para atrás ¿Y ahora? Ahora Morito No te necesito más Más Qué genial Nos maté a todos de una encima ¿No hay esto? Y la otra debe activar el otro ¿Qué me comí? ¿Por acá se puede pasar? Tengo energía, sí A todo esto, si querés ir a hacer alguna llave, avísame Porque creo que le falta poco ¡Papá! 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 Oh, hay de todo acá Acercate un poco más, no me puedo meter yo ahí, solo un montón Esta esquina me gustó Necesito más energía Ah, mierda, me olvidé de activar el cudo Shit Ven, que hasta una doce Nosotros tenemos que hacer A la sala 19, todavía nos fuimos ¿Cómo mierda puedo hacer para... Ese hijo de puta venga para acá ¿Qué? Se están atacando entre sí ¿Cómo me podría... Tirar para abajo Será la otra opción ¿Qué va a hacer acá? Había una palanca allá, espera Pero no puedo pasar A ver si se puede pasar Pero... Lo parió El ovni de mierda Ocupa todo el lugar ¿Eso es de vidrio? Bueno, para que soy chiquitita Podría ir Por acá arriba Y activar eso Pero no se coba Así No, me quedo aquí ¿Qué hice? Ouch ¿Qué hizo la palanca? No sé Si vayamos Tal Ya, mismo O si vayamos Ah, capaz abrió esto La palanca Alto, quilombo, dice Ah Ah A este quería Que tiene arma ¿No se puede romper el vidrio? Ah, es un vidrio No, estoy aquí para allá entonces Y después volver a subir Y dar toda la vuelta La última Necesito Abrir ese botón Que no sé por qué salió ¿Por qué hice eso? No sé, ¿no? ¿Cómo lo podemos llamar? Ah, buenísimo Para esquipear misiones ¿Qué estábamos haciendo acá? Además de destruir al mundo Rip Wow La música La música No sé si Tiene su música Está buena Niño ¿Dónde está el que grita? Hoy también lo escuché Hoy No puedo No puedo dejar pasar mucho tiempo Entre terminar este juego Pues yo ya me olvidé Todo lo que hice anoche ¿Qué está haciendo? Dios Y te digo que el Final Fantasy Está matando bastante a WoW No sé si alguno de ustedes Estuvo en algún lanzamiento De expansión De Final Fantasy Pero no creo que haya sido Tan lagueado Y esto ni siquiera Fue lanzamiento de expansión Fue lanzamiento de parrach No hay algo que me recuerde Ah, acá me acuerdo Acá hicimos un triple, cuádruple kill Con un cosito Ahí arranqué recién Y a ver por acá abajo ¿Qué? Ah, no ¿Dónde venía? No Pero es que No estaban saliendo los skills Era como cuando Jugaba en mi pueblo Con, no sé Con internet de 500kb Y tenía 3000 de ping Así Estaba funcionando Todos los skills Oh, era para acá Todos los skills Prendido Y ninguno salía Y encima Los bichos me mataban Va, me pegaban ¿Por qué me morí? Se estaba apretando la Q ¿Aquí sin energía? ¿Aquí sin energía? ¿Era para acá? ¿A dónde me metí recién? Bueno, por allá Esa música de combate Porque ahí Quedan un bicho vivo Debe tener que matar algún día ¿Por qué tengo otro? Sí, no parecían demasiado entretenidas La verdad Me encanta Me encanta este bichito Uy ¿Qué pasa por ahí? Creo que te va a dar mucho un pasar Por eso tenía dos Por eso tenía dos Me chupó Allá ¿Puedo pegarle desde ahí? No sé No creo Uy, ahí uno de estos bichos Sé que eres el más guapo Que el giro para el ánima Pero vete a mi estadigencia Y búscame cafecito Como siempre Me tratan de esclavo Necesito que bajes un poco más ¿Me vio? What the fuck Mierda Mierda ¿Dónde está el robot? Ahí arriba Esto va a estar Sí Me pegó Ahí, ahí, ahí ¿No te vas a meter ahí? No me gusta eso Listo Agua ¡Ah ya! ¡Era mierda! ¿A qué es esto? Tocó los duty Me atraviesa toda la bala Uy, qué mierda Este está vivo, creo, todavía No Ya está Me saco toda la bronca Probablemente tenga que hacerme más chiquita Para activar eso Si, no tiene crema y azúcar Regresa a la pausa Si, vale Acá no me la veo Mira que bien Espera Porque acá Está eso Ah, probablemente puedo entrar por aquel costado ¿No? ¿Qué está gritando? Ah ¿Qué tal? ¿Cómo le da, señor? A ver si es por acá Por aquí No No, no se abrió esto No, no se abrió esto No, no se abrió esto ¿Qué�o? No, no se abrió esto Seguro tengo que ir para allá No sé que active, igual con esa palanca Abrí esto, no le da Permiso, voy a recuperar esto Dame, dame, comete Dios, hasta los controles se me olvidan de un día y al otro Esto es re grave Nos importaba cuando llegamos y te fuiste a Alan por el café Después cuando volvés Te piden bizcochito y después una Soy una estúpida No Tengo que ir para abajo, ¿no? Pues ya había ido por ahí No tenía energía La verdad que eso... Ah Claro, para la energía Yo sé, ¿pa' qué mierda activo eso? No, 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 no No, no, no Es lo más No, no, espera Tengo que dejar Tengo que dejar pedazos de mí Métete por ahí Arrojo otra vez Para pasar por allá Y ahora que no sé A ver si me conviene seguir derecho O bajar Bajar en realidad Volvo donde estaba recién Va para acá Ok Definitivamente es hacia abajo otra vez Si algo me faltó ¿Por qué me siguió? ¿No? Pero no hay nada acá Ya hice todo Ya está todo Se me tengo que ir ¿Por qué está todo esto entonces? Carajo Es como medio estúpido Todo lo que pasó Ah Claro Qué boluda Para hacer eso nomás ¿Y ahora dónde está abierto? ¿Acá? Sí Necesito hacer amarillo Para empujar eso Tiene un movimiento Súper Río La diferencia Esencial ¡Wow! Es divertido eso Porque uno esperaba un montón de tiempo Al parche y sale Es una mierda Lindo chiste de Blizzard Porque por lo que me están diciendo Las cuestas son una mierda Está todo blagueado, está todo trabado Así que Tanto tiempo esperando para nada Creo que Blizzard está oficialmente sin ideas ¿Qué es eso? ¿Qué se movió solo? Acércate un cachitín más Me llegó a pegar Tendré que ir para arriba Opa, estoy súper diminuta Ok Para arriba No puedo matar de eso Siendo tan chiquita Y cagando Me vieron al toque ¿Podría controlar este? Que ya está en el No lo puedo Están hacia las piedras del infinito De hecho para este está bueno Que sea así chiquita Por las telarañas ¿No se van a ir ahí? ¿Se van a quedar campeando a la puerta? ¿Se me quedó un rato aquí? ¿Se me quedó un rato aquí? No ni cuenta Me había dado Que eso me había cerrado la puerta ¿Se van a estar campeando? Ya que iba a morir Estoy invisible ¿Por qué me ven? Bye Tengo que subir Más poderosa Así Estaba ahí Voy a guardarla la próxima vez Porque ya me había querido ¿Qué había hecho? No ¿Ahora sí? Oh oh ¿Qué pasó? Ah no Tenía que pasar Por acá Definitivamente Tengo que guardar Mi memoria Es muy mala Es algo más poderosa Igual no me matan ¿Qué? No sé qué es copión Tenía que dejar Servio más o no No llevarla Ahora sí Bueno en realidad Voy a subir y guardar Ahí debería Debería crecer No Uh La puse Terrible Lo largo que está esto Eso fue lo que ya Hijo ¿No? No No Esto era amarillo Vale 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 Mira ¿Qué mierda es eso Que grita Igual no puedo subir Más Poderosa que esto Ya está Quedo atrapada Acá hay otro ¿No? Ay mierda ¿Por qué fue para allá? Al agua Al agua Al agua Shit ¿Qué hice? Quise como pegarme al techo Y parece que Me incliné un poco El mouse Y me llevó para el esquema Acá No Esta buena ¿No? Tío No, no, no No, 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 no No activé los ovnis igual Para los drones Me vas a hacer de esa mierda Primero y después Pudiera matar a la gente Más rápido Corre, más rápido Debo abrir Esto es lo que no sé Como mierda matar, ¿ves? ¡Auch! Me mataron Es un mal día para los juegos, parece La podría chistear también Y podría... Va a chistear Hacer esto y volver Así mejor ¿Para qué no vamos a ir estresando más hoy en día a la fecha? ¿Para qué no vamos a ir estresando más hoy en día a la fecha? ¿Para qué no vamos a ir? Ardan en el infierno Ya está Mate a todos ¿Qué? ¿Decía squeeze in? No, parece bien Ah, debe ser porque... Claro No quepo Yo voy a entrar bien yolo ahora Así Con los arpones Bien, lo más Bien, ¿alguien más? ¡Uy! ¿De dónde estaba vivo ese? Lo atravesé con un arpón ¿Qué mierda? ¿Qué es ese láser? Ah Hay que matar a los ovnis me parece ¿Qué es ese poder de los arpones? Que es buenísimo Sí, definitivamente hay que darle a esas cosas también Ay, Dios Creo que más sodio Son medio peo ¡Oh, Dios! Que de con uno de vida Chao Mirá Seis diminuto Seis diminuta ¿Por acá se abrió también? Sí Decime que por acá hay dos seis Help Acá no Oh, shit ¿Alguna te dispara? Ay, mierda No, no me gusta disparar Un tiro y moría por eso Estaba viéndose a uno disparado Dios ¿Qué es ese brillo azul? ¿Qué es? ¿Qué es témo? ¡Clarajoso! ¡Rito un perro! ¿Y ahora qué? Yo no veo ningún bicho ¿Por qué mierda? ¿Y ahora qué? Está bien Esa ¡Shit! No las vi ¡No! ¡Agua! ¡No! ¡No me chegué! ¡Dios! No quería tocar el láser Palpedo Porque lo puedo activar Seguro que ¿Cómo se escurre ahí? Está genial Que haya luces verdes Que te dicen Dónde tenés que ¡Métete! ¡Ah! Había de todo Son tres ¡Ah! ¡Wow! ¡Ehm! Uh, esto va a estar muy difícil ¡Oh, mierda! Que no estira el tentáculo Para agarrarlo Capaz lo que se prepara A dispararlo Podría atravesar con algo No De alguna forma Esquivo todos mis arpones ¿Qué onda? Le tiré con un arpón ¡Ahí me pega! ¡Dios! Algo está pasando Con mi click Debe ser porque está como Esta cosa así, ¿no? ¡Por Dios! El láser debe haber activado Todas estas cosas Lo mejor lo voy a reiniciar No No ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿K Breeze es la vía ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Vocila! ¡ learna! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿De колen? ¿¡ bueno Y matenme Ok, entonces el láser saca como 4 robots Palanca, palanca, palanca Abajo La onda sería, tratar de agarrar No entro, no entro, no, no, qué post Ah, está bueno que se haya caído igual ¿Vendrá por acá? ¿Cuál es tu problema? A ver ¿Cómo hago para no retar el láser? No sé Shit, puta Esto me sigue pegando Bueno, por lo menos murieron dos Ah no, está vivo ¿Cómo está vivo? Lo atravesé como contra el arpone Creo que tengo que hacer que yo no estoy viendo ¿Qué le pasa a este? Son 3, 3 No, eran 4, son 3 ¿Qué mierda? Hay una caja ahí No sé si no la veo Tengo alguno más cerquita, please Estoy como chota, me ve ahí ¿Me decís? ¡Ay, Dios! Podría que me vas a pasar corriendo hacia allá, ¿no? Bueno, corriendo Repetando Chao, esto Ahora falté la pared Como quería hacer más hasta ayer Con no sé qué bicho Sé que me está fallando a mí, de seguro El tema de la defensa ¿Qué dice? ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? ¿Qué? Estos tendrán que activar los dos a la vez Pero... Necesito ser rojo para eso, creo Para jalar esto Si no, porque he hecho todas estas puertas las probé Está relaqueado el juego No voy a andar jugando así No voy a andar jugando así Así no, mierda No se puede jugar al juego No salen los skills Los bichos No sé ni cómo se mueren Los bichos me pegan a mí Yo no les puedo pegar a ellos Está muy choto Es la primera vez De hecho que lo veo así Tan, tan Trabado Es que no sea problema De mi interrero Volvé Por favor No los puedo matar Los tres a la vez Estaría bueno que haga Como ese reconocimiento De volver Pero no ¡Qué maldita madre! ¡Shit! ¡Juego! ¿Lo rompí? No veo nada Así que está Uno menos ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Qué está pasando? ¿Sabes que con ese lancio de llamas Podría romper todo Ahora como veinte cuen más Y los cerraste Como veinte cuen más Si querés podemos jugar otra cosa Mientras se arregla el boom Ah, trata de controlar a ese Pero lo que pasa es que No puedo pasar Porque está esa caja Ah, me puedo subir ¿Veis? Veamos qué es lo que hay acá ¿En qué momento maté Otro de los robots? Joder, puta Chata Chata De bronca ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora si puedo guardar, please? Porque eso fue Muy heavy Estoy pensando ¿Dónde sería para...? Acá creo No, no, no Ahí voy a morir Yo creo que ya casi me escapo ¿Cuáles eran los planes de este bicho En el planeta? Estoy tratando de recordar Si yo podía ir a guardar ahí Pero después tenía que pasar Por los grillitos ¿Qué? Esos grillitos Acá ¿Por qué no voy a volver a matar a todo eso? De vuelta Nos vemos No, podría haber guardado ahí Santa Vaya Le hiciste todo lo del marchio ¿No te quedó nada? Sí Sí, definitivamente Necesitó ser chiquita Y... Y este... Voy a tirar la telaraña Necesitaba hacer roja Para jalar el coso Entraré más a la madrugada Supongo que No Por un momento Pensé que... Que cagaba Tanto lío Para buscar donde guardar Y lo único que hacer era eso Ay, Dios Olí ¿Cómo andan todos? ¿Ese me va a disparar Atrás de la madera? No Ah, no Igual no puedo pasar por ahí Acá Si tengo que pasar yo por acá Correcto Correcto Así que voy a destruir esto Listo Nunca va a dar De hecho Me gustó más otra idea Esa palanca debe abrir acá arriba, ¿no? ¿De Torgas que hay una nueva sala O simplemente más pisos? Eso no vi Ajá Métete los disparos en el orto No puedo O sea, pude romper el robot A través de esto Pero no le puedo dar a una persona Es como ¿What? Mirá Esquiva mis tentáculos ¿Qué onda? Shit Es más fácil agarrarlo Al otro robot también lo rompí Ah, mierda ¿Cuándo? No puedo creer Que sea más fácil atrapar Con un tentáculo A otro bicho Que clavarle un arpón Y al robot Sin embargo Le da la magia Chica Canta igual esto De hacer tipo De snicky Si usted hace eso En la vida real Se va a prender fuego Yo le aviso nomás Pará, chabón ¿Cómo es que me ves así? Volvi por arriba ¿Qué va a hacer, no? ¿Qué va a hacer, no? ¿Qué va a hacer, no? Bye Es un juego de paciencia Evidentemente Al menos como lo estoy jugando yo ¿Dónde era eso? No sé si me acuerdo Una luz verde No sé si me diga ¿Por dónde es? Acá no Acá Sí, acá era Por acá ya fui, ¿no? Sí Seguro Totalmente destruido Mirá 100% Destruimos ¿Dónde vas? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá río? ¿Qué hay acá? Estuve por acá ¿Qué hay acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me había dado equivocado También estuve por acá Entonces para abajo ¿Sí? Ok, gente Ese grito quedó espectacular Justo Mientras destruye a todos Vamos a arponer No pueden destruir eso ¡Qué hay aquí! Vasco Triple Sara Más 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 claustrofobia, ayuda hola buenísimo ¿a dónde va? ah, ya aparecía, ¿acabes algo más que activar? no no digo ni perdón ¿qué es esa música? ¿qué pasó? ayuda se fue uno para allá, ¿no? ¿se ahogó? ¿en serio? listo, hay que partirlo, no también ah, por ahí hay algo, ah no, es para salir me hay que buscar como abrimos la compuerta de abajo no venieron volando para acá atrás, estuvo genial otra vez otra vez no no hay más poder, ya no tengo todo canta porque se dañó una voz de la puta madre ¿ya murió eso? capaz no tenía que matar a todos, ¿no? ahora precioso las manitos no algo de esto puedo controlar está todo muerto está todo recontra no 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 esta cena era con manito porque si no, no me hubiera dejado matarlo ya ya pasamos por eso es que necesita manito cuando tengo azules ¿el tec volió? jaja si, igual los que se fueron muchos fue porque wow me transformé directamente, ahora no necesito a alguien se lo maté entero jaja mata era para acá, ¿no? yo me tiré de una para arriba, pero se quedó acá abajo no puedo hacer nada acá abajo el bicho sigue, sigue, sigue sonando mal yo creo que en algún lugar había otra había otra, otra manito para poner ya un peor acá, acá, acá acá, acá, acá acá, acá nice soy un humano común y corriente, no, me prestan atención Creo que me escapé Nice Libertad Libertad Soy libre, me escapé ¿Y eso qué son? ¿Tiradá que lo...? Eso así se llamaba, ¿no? Los bronceauros que volaban ¡Ja! Me encima el sol ¿Mi mouse? Ay, no hay mouse Carrión se comió mi mouse Está bueno el juego Li, no sabemos Se escapó en forma humana, encima ¿Qué pasa, soy yo? ¡Ja! Nunca lo sabremos Debo haber una chimben Por destruir todo Porque Muchos Muchos portales Me quedaron como Con 66% destruido Y cosas así Los tipos de la idea En los créditos Esto fue lo que me polio Santa Que me dijo que al final Siempre había crédito No hay una de esas torres Que está en Canadá La que está ahí No puedo señalar No está mi mouse Desapareció mi mouse Al cursor No hay una de esas torres Así en Canadá Así alta Que tiene el suelo Transparente hecho Te paras allá arriba De todo Y podés ver hacia abajo ¿Cómo de llamar? No me acuerdo Vamos a conquistar el mundo Michi Podría darle otro intento Al WoW Pero no creo que hayan mejorado mucho Nadie menos cuarto No Ok Bueno Voy Y si no Hoy jugamos al final fantasy Mañana jugamos WoW No sé O más tarde Jugamos WoW ¿Crees que ya mejoró? Sí Claro Mejora después Pero yo no quiero hacer Esas misiones Con todo el juego Totalmente trabado Como si tuviera 8000 de MS No se puede Saben que las juegas Pasan aburridas Lo que quieras Pero Quiero Disfrutar un poco Los juegos Una vez que hay